El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de las instituciones MEFCA, INTA y CONMEMA hemos desarrollado un proyecto de cuartos fríos, estableciéndose tres cuartos fríos, uno en el mercado mayoreo, el cual almacena frutas y hortalizas, el de Iván Montenegro que almacena lácteos y el del INTA, CENIA, donde aquí se validan todas las investigaciones de semillas que resultan como propósito para llegar hacia nuestros protagonistas a fin de mejorar la calidad de nuestros productos. Y esto también surge porque a nivel de país nosotros estamos teniendo una producción agropecuaria muy buena, siendo el eje de transformación de nuestro país. Recordemos que la agricultura es el sector que más se potencia dentro del país para el incremento de nuestro producto interno bruto. Es bueno mencionar que la capacidad de almacenamiento de este cuartos fríos también, nosotros tenemos la capacidad de brindar el servicio de almacenamiento de semillas y desde que el cuartos fríos se construyó hemos dado ese servicio a diferentes empresas que producen semillas y no tienen una capacidad o instalaciones de almacenamiento y nosotros hemos dado ese servicio. Gracias. 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 Gracias.